¡Buenas tardes para todos! Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Como es de esperar, todos están muy contentos antes de comenzar. Así que esperamos que hoy sea una gran fiesta para la multitud que se acercó hasta este escenario. Se siente, se disfruta y se ve. Es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Buenas tardes para todos! ¡Increíble! En los primeros minutos, señoras y señores, ya se pusieron en ventaja. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Atención, esta es muy buena. Está habilitado. ¡Le pegó nomás! ¡Qué golazo hizo! Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho, viene inspirado. ¡Buenas tardes para todos ustedes que se han unido a nosotros! En lo que sin duda será una venada ideal. La preparación previa al partido también ha sido perfecta. Y eso se ve reflejado en la multitud que va llenando sus asientos. Noticias de los equipos. Llegarán en cualquier momento. Mientras tanto, escuchemos a los hinchas que son quienes nos recuerdan lo que vinimos a hacer aquí. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. Intentó un pase al vacío. ¡Le pegó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! Definió como corresponde. No se puso nervioso. Ahora le dieron muchas ventajas. Mostró lo que es un verdadero delantero en este tipo de definición. 1 a 0 el marcador. Empuja el equipo. Ahí va oportunidad de gol. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Y ahora... Ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada. Mejor definición. Mejor definición. No, 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 no. ¡Jugada. ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡No, no...! Gracias por ver el video.